Buen día a todos. Por este medio y de primera mano deseamos anunciarles que desafortunadamente algunos de los miembros de nuestra banda han dado positivo al virus COVID-19. Los miembros del grupo que dieron positivo al COVID-19 son René Martínez, Félix Salinas, Sergio Serna, Johnny Lee Rosas y Juan Hernández. Desde entonces han recibido atención médica y se encuentran en cuarentena. En lo que respecta a nuestra próxima gira, sugerimos consultar nuestras redes sociales durante los próximos días para obtener actualizaciones. Cualquier duda que tengan sobre reembolsos de boleto se podría dirigir al punto de venta donde se obtuvieron. Nuestras redes sociales estarán dando noticias en los próximos días para mantener a nuestros fans informados. Y les aseguro que los miembros de Intocable que se contagiaron con el COVID-19 no fue en nuestras presentaciones, sino en su tiempo libre. Y les quiero también avisar que nuestro staff, choferes, oficina, Alex Alejandro Gulmar, miembro también de Intocable, y yo salimos negativo en la prueba del COVID-19. Y finalmente queremos desearles a todas las personas que han sido afectadas por el COVID-19 una sana y saludable recuperación. Cuídense mucho.